Ailín, bienvenida. La Iglesia te da la bienvenida y se une a ti, a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares y a tus amistades que se han reunido para celebrar contigo esta fiesta de tus 15 años que con mucho tiempo estabas ya esperando realizar. Vamos pues a darle gracias a Dios que te dio la vida y ayudarte a pedir que sepas cumplir los deberes que esta vida te exige, pero sintiéndote sobre todo amada, querida por Jesús nuestro Señor y que experimentes su amor en tus papás, en tus hermanos, en tus familiares y amigos. Para que ames a Dios y a tus semejantes, como Cristo te ama a ti. Ailín, hoy que celebras ya tus 15 años, lo haces en el mes de mayo. El mes de mayo es en la Iglesia, lo dedicamos de manera especial a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María. Pues fíjate que la Virgen María, cuando tenía tu edad más o menos, ella le gustaba hacer oración, es decir, platicar con Dios nuestro Señor. La Virgen María, así de joven como tú, recibió un proyecto de vida, que es ser la Madre del Salvador. Tú poco a poco vas a ir descubriendo qué Dios quiere de ti, cuál es tu proyecto de vida. Sí, pero no te preocupes por saberlo. Poco a poco Dios te va a ir manifestando. Lo que sí, ten por seguro que lo que Dios te pide es que tú ames a los demás como Jesús te ama. Eso es nuestra tarea de todos los días, amar a los demás como Jesús los ama. Por eso, en todo momento de tu vida, cada vez recuerda siempre con agradecimiento que Dios te ama, que Jesús te ama. Tus papás son una bendición para ti y son la protección de Dios para ti. Por eso, cuida en tu relación con tus papás, ser obediente, escucharnos, tener la confianza de platicar con ellos, porque ellos te aman y te quieren. Ailín, hermanos todos, aquí está Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!